¿Qué es Toño? Es un ser humano ejemplar, con una ética inquebrantable, una seguridad tremenda, una estructura mental envidiable, una lectura correcta, adecuada, integral de la política, de la geopolítica. Un maestro, para mí fue un gran amigo, un gran padre, un súper compañero para trabajar en el programa, en la revista. Es un espeluznantemente trabajador, brutalmente trabajador y extremadamente estricto. Me encontré con un maestro renacentista en pleno siglo XX, que precisamente por esa dinámica es que muchos hemos aprendido de él. Y da mucho coraje que tanta brillantez se haya apagado. Es como un gran sol, como un gran sol elguera que se nos da. Un hombre absolutamente comprometido con las causas, pero siempre crítico. Son casi 40 años de caminar prácticamente codo a codo. Y de ver, de ser testigo del crecimiento de un talento extraordinario en la caricatura mexicana. Y con ese manejo tan fino del humor más ácido, del sarcasmo, que hace de la caricatura política de un periódico como La Jornada, un espacio tan singular. Varios de los compañeros que hacen monos, que hacen caricatura política, en nuestro periódico están en la cima de lo que es la caricatura en México contemporánea. La caricatura política tiene un peso en los lectores y en las audiencias, como no lo tenemos ni los reporteros, ni los articulistas, ni los editorialistas. Ellos tienen el poder de la imagen y el arma del humor. A Tony no se le escapara una. Manejaba esa arma, esa espada, con un filo increíble y con un arte. A Tony no se le escapara una. ¡Aılmış startups! Average startups! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!